bueno que hay este es el banner para pc si es el banner para pc bueno y así se ve en tv no sale tiene por qué no sale pero igual se ve se ve bueno tendré que achicarlo voy a editarlo pues es chicarlo un poco para que se ve bien ok la editaré y tendré que achicarlo un poco pero voy a saber lo que hace bien que ya subí un vídeo sobre así que chao